A través de las redes sociales, se dio a conocer que hay una manera rápida y efectiva manera para que las personas bajen de peso. Según informó un pastor, se puede eliminar un par de kilos de más mediante las oraciones que él predica y que podrán ser la solución ante la ingesta de comida en diciembre. El video que compartió a través de las plataformas se ha vuelto viral debido a la peculiaridad con la que demuestra los resultados de las oraciones que practicó en diversas personas. Y en el clip, se muestra cómo las personas subidas de peso son llamadas por el pastor para poder enseñar los efectos de su técnica. El pastor colombiano Esteban Acosta se convirtió en un personaje popular a través de las plataformas como TikTok, después de revelar el secreto para bajar de peso de una manera rápida y sin dolor. Por medio de su cuenta, el pastor Esteban dio muestra de uno de sus rituales donde pidió a las personas con kilos de más subir a la plataforma y ser parte del milagro. Las personas que estén gorditas vengan para que rebajen, detalló Esteban Acosta. En el video, se ve cómo el hombre está rodeado de más personas que esperan ser parte del milagro. Una de las primeras personas en subir al escenario es una mujer que porta un crop top rosa y un pantalón skinny jeans que se ofreció para ser parte de las oraciones. ¡Gracias!